¡Suscríbete! Así que he cortado directo e iniciado directo solamente en Twitch y ahora sí me ha dejado. Bueno, resumen de lo que no has visto. He limpiado esto de supermutantes. Ya está. Bueno, ahora no. Antes quizá. Ahora estoy solamente en... En Twitch. ¡Vaya alguien! ¡Humano! Ven, humano. Ven, ven. Tengo un recado para ti. Subiendo. ¡Lol! Entonces, daré por hecho que lo que me dijiste es el tema del agüita sale worth it, ¿no? ¡Pero grande, pequeña escoria! ¡Escóndete! hoy no hay sangre que derramar ¿por qué nos quedamos aquí? te quiero que te haya gustado ¿y esta peña donde está, tío? explorar y cazar, pero por comida o deporte las dos cosas, jaja, si las dos cosas ¿es que se puede bajar en algún tal o qué? ah, bueno, claro, están aquí abajo hola hola hey hola 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 ¿Has podido pillar un emporio? Al final, ¿qué es? Un emporio. ¿Tiendas al general? ¿Tiendas al general? No como... ¿Tienda de no se que? ¿Tienda de no se cual? ¿Sino una tienda general? No es una tienda... Si, tenemos que elegir el en Yani. Se movió la toma. ¿A la hora de pasar-la se Callahl rica. Si. Espereống de k baker al Dig** blah. Entonces algo estima que nadie más tienen... ¿Que te mire? El compuesto aquí. Esa misma tienda puedes elegir la rotación. ¿Te refieres a eso? Esa misma tienda puedes elegir la rotación. Lo miraremos a ver cómo es. Es que esto es un puente. ¿Qué pasa, Daimon? No quiero saberlo. No quiero saberlo. Gracias. Vale O sea que lo que te renta es En vez de hacer tiendas chiquitas De armas, armaduras, tal Es hacer Emporio, armaduras Emporio, municiones Emporio, no sé qué ¿No? Tengo un material de primera Si te interesa Echaría un vistazo Tengo para todos los gustos Porque imagino que también tendrán Más cantidad De cada cosa Creo que la mejora de La mejora esta de De comercio se nota, ¿no? Porque hemos pasado de Que nos den 1200 a 3500 Creo que se nota ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Quiero que me dejes en paz. Se supone que no debo hablar con desconocidos. 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 ¿Medicina? ¿Armamento? Sí. ¿Pero para qué? O sea, quiero decir... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? Tengo hambre. Tengo hambre. Esto es otra cosa. Mucho andar. Strong quiere más, Sergar. Nunca había perdido a nadie. El fracaso es algo nuevo que a mí. Strong espera encontrar leche de gentileza humana pronto. Lo único mejor que pillarse un pedo es pelearse con alguien, ¿lo crees? Oiga. ¿Podemos partir? Depende. ¿Cómo te encuentras? No lo sé. Me siento un poco inútil aquí sentada tocándome el higo. Bueno, ¿podemos seguir adelante con esto? Ahora no. A ver si te aclaras de una vez. Todo el mundo se va a quedar aquí, ¿vale? No. Cultivando solo está Jun y la borde. Pero se han puesto a cultivar solos. Un día... Supermutantes matan a todos. Los sistemas continúan funcionando a pleno rendimiento. Osea... Han... Han elegido ellos sus trabajos. Si ellos quieren hacer las cosas... No. No. No es así. No. 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 ¿Sabes, no? ¿Sabes, no? ¿Sabes que eres invencible? ¿Sabes? 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 No sé, pero solamente pasa en esa ventana, ¿eh? No hay literalmente nada, tío Solo una ventana bugueada Bueno, vámonos O sea, habrá bugueado una textura, supongo, ¿no? Pues lo que te estaba diciendo Creo que va a haber varios Varios vídeos de estos De... De... Rollo como el que tuvimos de... De Teta Islandos Porque cada vez que encuentro un... Cabezón, aprovecho y lo pongo en el título Así que... Gracias por ver el video.